BBVA ha entendido bien lo que es ser un banco digital. La innovación se ha convertido en una de sus máximas y en pos de esta, la entidad está imbuida en un profundo proceso de transformación. Este no sólo la ha llevado al lanzamiento de servicios como Wallet, para crear así experiencias digitales para sus clientes, sino también a cambiar las formas de trabajo y que los empleados del banco sean más productivos y disfruten trabajando en un entorno colaborativo. Beatriz Lara, directora de Transformación Corporativa de BBVA. Ser una empresa verdaderamente digital implica interactuar en el mundo digital con nuestros clientes, pero también trabajar como las empresas digitales y que nuestras relaciones internas se produzcan tanto en el mundo físico como en el mundo virtual. Estamos construyendo una experiencia tecnológica integral que acompañe a cada uno de nuestros colaboradores a lo largo de todo su día de trabajo, esté donde esté y en todas las geografías. Evidentemente somos 110.000 empleados y no lo podemos acometer todo en un clic, ya nos gustaría, pero lo que estamos haciendo es empezar por las nuevas sedes del grupo para que en uno o dos años todo el mundo tenga asequible el mundo BBVA en un clic, eso sí. Hemos digitalizado completamente el escritorio de trabajo. Hace unos años, para que tú pudieses trabajar o terminar un informe, hacer algo con un compañero tuyo, tenías que necesariamente venir y sentarte en tu puesto de trabajo porque toda la información la tenías en tu mesa y en papel. Desde hace un par de años hemos comenzado un fuerte proceso de digitalización de todo el papel, de cambiar los procesos de trabajo y hoy todos los empleados de BBVA en cualquier lugar del mundo, desde aquí, desde Madrid hasta Ushuaia, en el sur de Sudamérica, pues tiene acceso a su escritorio digital y todos podemos hablarnos con todos. Nosotros estamos construyendo servicios sobre tecnologías de cloud abiertas y constantemente obsesionados por la simplicidad, la agilidad, la seguridad, la movilidad del servicio para que sea realmente productivo para nuestros clientes y satisfactorio para nuestros empleados. La alfabetización digital cuesta más o menos, dependiendo casi de la edad y de tu, pero más que de la edad, de la predisposición que tengas para desaprender y aprender a trabajar en un entorno completamente distinto. Ese nuevo modelo de relación digital con nuestros clientes pasa, quizás te diría necesariamente, porque los empleados también trabajemos de forma diferente, hagamos banca de una forma diferente y nos relacionemos en el mundo digital con la misma naturalidad que lo hacemos en el mundo físico. Hemos construido un escritorio digital para todos los empleados y sobre ese escritorio digital estamos insertando los servicios que necesitan. Y esos servicios dependen de su función dentro del grupo, también su perfil, sus preferencias de usuario y dónde estén localizados. Como tenemos que empezar por algún sitio, pues hemos empezado y estamos empezando por las nuevas sedes. La que está es en la sede de Madrid, pues es la primera que vamos a inaugurar. Pero en paralelo estamos construyendo México, Argentina, Chile, Perú y estamos remodelando un montón de edificios principales en Venezuela, en Paraguay. Hemos construido también una nueva sede en Houston. En fin, que esta nueva forma de hacer y de relacionarnos, pues se va a extender a todo el grupo, a los 110.000 trabajadores del grupo. Las nuevas formas de trabajo en BBVA se fundamentan en cuatro ejes. El primero, la digitalización. El segundo, la movilidad. Luego, que todo aquello sea sencillo, simple. Y el cuarto es colaborar. Nosotros hemos puesto norte al trabajo colaborativo. Y colaborar es en cualquier momento y en cualquier lugar. Con lo cual, sí, efectivamente, la movilidad es fundamental. Pero otro pilar fundamental es la digitalización. De poco te sirve tener un móvil si tus documentos no están digitalizados, no los tienes asequibles. Y de poco te sirve digitalizar si luego no puedes acceder a ellos. Con lo cual, los cuatro pilares, los cuatro principios de diseño de esta nueva experiencia tecnológica son igual de importantes a la hora de relacionarnos de una forma distinta.